Tu me hiciste sufrir, por el que ríe soy yo, es porque no me hiciste sufrir, ahora yo voy a vivir, mi vida como yo quería, me encanta la fe ya me voy, esa paña me va a pasar, yo voy a vivir, mi vida como yo quería, me encanta la fe ya me voy, esa paña 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 me voy, Pero antes tenía otro, que era bien feo, tan feo, pero por fin llegó otro, bien bonito. Ya no mucho me quería, que ahora sea el amor, de la noche a la mañana, de la mañana hasta el noche, hasta que yo diga, papi, baja, que no puedo más, con tanto amor. ¡Aquí va, jajaja! ¡Hasta, a la mañana, de la noche a la noche a la mañana, de la noche a la noche a la noche a la noche. Este niñito que hace la noche, la mañana, la tarde, la noche de guiontosa Un hombre que llore Pero ahora yo te voy a salir Esa linda zorra me voy saltando como presa Mi madre va a la onda para contar Y dice que esto, yo te voy a pasar Míreme, aguantito, mijame, muévame 혁, mañallita, tayo, te voy a confundir ¡Ajá! ¡Nunca me pase! ¡Ajá! ¡Nunca me pase! ¡Ajá! ¡Bravo!